Ereivian Rebels Por primera vez en Colombia, dos culturas legendarias, dos artes milenarios, un espectáculo hipnotizador. El belly dance y la danza china de las cintas se unen esta noche en un mágico show. Una danza que representa el coraje, la belleza y la libertad de las cintas chinas, combinado con la elegancia y la sensualidad de la danza árabe, porque la danza nos transporta y une culturas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada internacional, Xiomara Belipacho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.